Hola damas y caballeros, mi nombre es David Huerga y soy vuestro anfitrión en el podcast de Falla con Éxito. Mi misión es la de traer gente de diversas aires profesionales para que compartan sus experiencias, sus rutinas, sus tropiezos, pero sobre todo sus herramientas. En el episodio de hoy, el invitado es el fundador y director o CEO de Tu Empresa en Estonia. Estoico, conferenciante, este emprendedor nómada es todo un referente en lo que a emprendimiento digital se refiere. Y este es el segundo podcast desde que volvemos en el podcast de Falla con Éxito. Espero que hayáis disfrutado de él anterior, espero que estéis con ganas de mucho más porque tenemos un montón de podcast a la vista y sin más dilación, aquí estamos con nuestro invitado. Damas y caballeros, con todos ustedes, Ignacio Nieto Carvajal. Hola Ignacio, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Hemos visto, bueno, recientemente ha acabado el año 2019 y poco después he visto en una publicación vuestra en vuestras redes sociales de la empresa que el año pasado habéis llegado al dígito de seis cifras de facturación, lo cual, felicidades por ello, es un gran resultado. Y quería preguntarte cómo en este, entre comillas, poco tiempo habéis llegado ahí, ¿no? Cuando empezaste, ¿qué esperabas, qué tenías en mente, si esto era parte de tu visión y en realidad simplemente estás al 1% de lo que quieres conseguir o era algo que nunca te imaginabas? Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja porque yo no empecé, antes de empresa en Estonia, tuve bastantes proyectos que los empecé a propósito, en el sentido de que era una startup, un proyecto que empiezas esperando que eso crezca. Ninguno de esos proyectos realmente creció, pero este fue como que surgió más o menos solo, como empecé a ayudar a ciertas personas, como yo estaba en ese momento en el tema de tener mi empresa en Estonia, para mí había sido un cambio tremendo, empecé a ayudar a otras personas y llegó un momento, escribí sobre ello y llegó un momento en que de manera natural se me dio la oportunidad de hacerlo como un negocio y decidí lanzarme a la piscina, por así decirlo, y yo mismo no esperaba. O sea, hemos tenido un crecimiento últimamente que yo mismo no esperaba, la verdad. Es curioso, ¿no? Porque lo que acabas de decir es, cuando fui a hacer algo por dinero no funcionó y cuando hice algo de forma desinteresada por ayudar a un amigo, porque te gustaba en el fondo, ha acabado funcionando, aunque luego obviamente hay una parte de monetizar, ¿no? Pero es curioso como al final siempre funciona más cuando seguimos, o sea, cuando no perseguimos el dinero, porque el dinero va escapando de nosotros. Efectivamente. Tú, aparte de tener esta empresa, bueno, aparte, no tienes un asentamiento fijo, lo que haces es viajar por el mundo, nómada digital que se denomina, y viajas por el mundo mientras trabajas desde tu ordenador. Y esto me fascina, porque de cierta manera yo lo he hecho como jugador profesional de póker, en este caso sí persiguiendo el dinero, persiguiendo las partidas que había por el mundo, pues que si los chinos en Macao, los americanos en Estados Unidos, o las partidas que se montasen por ahí. Pero bueno, tu concepto es un poco diferente, ¿no? Al final el mío es estar encerrado en un casino y el tuyo estar con el portátil. A través de haber viajado mucho, supongo que tendrás sitios que te gustaran más, que te gustaran menos. ¿Cuál dirías que es tu sitio favorito o idóneo para vivir? Guau, es que es una pregunta también complicada, porque hay tantos sitios y cada uno tiene algo diferente que ofrecer. Por ejemplo, si tuviera que elegir un sitio en Europa, me quedaría en el Báltico, quizá en Estonia, Betonia. Si tuviera que elegir Asia, por ejemplo, Kuching me encantó, Malasia es un país que me fascina, me encantó Kuching y Kuala Lumpur, esa zona es fantástica. En Chalmai, en Tailandia también es fenomenal, por la gente que hay, la comunidad que hay de gente, no te sientes solo, cuando llegas a Chalmai siempre tienes gente que está en tu misma situación y tienes una comunidad. Hay muchos sitios, quizá Riga, para mí es muy especial, Letonia, Riga. ¿Por qué? Porque fue un poco el primer país en el que me lancé a ser el Noma Digital en plan, no tengo sitio al que volver, este es mi casa, a partir de ahora es mi casa, la de K-Dornout, y ya, esto es lo que hay, entonces como eso me obligó a cambiar la mentalidad y a mirar esa ciudad como, esto no es una ciudad a la que vengo de visita, sino que es mi casa ahora mismo y no sé, tengo unos recuerdos muy bonitos, muy especiales de esa ciudad. Yo que he estado en Estonia hace unos años, antes de tener la empresa en Estonia con vosotros, fue en invierno y literalmente me cagué de frío, me cagué de frío y no se me ocurriría vivir ahí de por vida ni de cerca, entonces me sorprende mucho, pero entiendo, a nivel de cultura, a nivel de trato de gente, a pesar de que puedan ser más fríos, me gusta, pero el tiempo, os has dicho Chalmai, yo he estado en Chalmai, no hay color, salir a la calle con solcito y estar al borde de sudar todo el rato, a mí me fascina. ¿Cuáles dirías? Porque ahora la gente está pensando, viajar por todo el mundo, has mencionado varios sitios, Malasia, Tailandia, el Báltico, ahora de hecho estás en Croacia, que Croacia durante muchos años, cuando me preguntaron, después de ir por primera vez, de hecho me hacían a mí esta pregunta y yo decía siempre de Croacia, lo tenía súper idealizado y lo sigo teniendo, pero la gente piensa, bueno, un ordenador, viajar por el mundo, esto es súper sencillo y súper guay, un poco el mismo concepto que el póker, que es te sientas ahí y todo está hecho, pero ¿cuáles crees que son los puntos clave o a lo mejor las mayores falacias que hay respecto a los nómadas digitales? De estar trabajando, viajando por el mundo, que es súper sencillo y la gente obvia. Claro, a ver, la figura del nómada digital está como muy idealizada, por un lado, gracias a, pues hay, yo que sé, fenómenos de redes sociales tipo Instagram, que hay esta típica imagen del veinteañero con la mochila yendo por Tailandia y surfeando en las playas, entonces esa imagen en realidad ha hecho mucho, en mi opinión, ha hecho mucho daño. En mi experiencia, los auténticos nómadas digitales no son gente que se ha pedido un año sabático y están dando vueltas en las playas surfeando, son gente que trabaja, viaja y tiene que trabajar mientras viaja, o sea, no están en la playa, están en un co-working o en una cafetería trabajando, que pueden tener más o menos tiempo libre, pero esa es un poco la realidad. Entonces, no es un camino, ahora se ha idealizado mucho, pero no es un camino de rosas, es una filosofía de vida y una elección que haces que te da una libertad impresionante y esa libertad, a algunos de nosotros como a mí, por ejemplo, me compensa todo lo que es malo que me pueda, o todo lo que tengo que poner en una balanza, por ejemplo, el no tener la seguridad de tener un sistema de salud pública, como si vives en España o en otro país, no tener una pensión, pero para algunas personas como a mí, la libertad que ganas a cambio te compensa todo eso. Entonces, es una cuestión de una balanza, no es ni tan ideal como algunos quieren ponerlo por ahí en las social medias, o tampoco es nada malo, es una elección de vida. Sí, tiene sus ventajas y desventajas. Casi, en vez de nómada digital, en cuanto lo has dicho, ya tenía un poco la idea, sois más bien catadores de cafés internacionales. Yo al viajar lo miro mucho, sobre todo cuando pasas por un Starbucks o así, ves a la gente dentro y los ves con el portátil y a lo mejor pasas al día siguiente porque te vas de ese sitio, o sea, porque estás poco tiempo, pero ves a la misma persona en el mismo sitio con dos o tres cafés y dices, este tío, por lo general, es bastante fácil que esté trabajando ahora mismo y es un rubito, pues eso, medio de Tailandia o medio de donde sea y está usando la cafetería para trabajar, ¿no? Entonces, catar cafés es una máxima. Sí, sí, desde luego. Yo por lo menos soy adicto al café, es algo que no creo que me vaya a quitar de ti más la vida. Y ahora has hablado de que, bueno, hay cosas buenas, cosas malas, como en realidad hacen todo en la vida, ¿no? O sea, y de hecho, lo que es bueno y lo que es malo es subjetivo y seguro que lo has dicho, bueno, creo, por lo que tengo hablado contigo, de que lo has dicho para que nos entendamos, pero que no sé hasta qué punto piensas que hay cosas buenas y cosas malas porque cuando yo decidí montar la empresa en Estonia, busqué varias asesorías, varias empresas que me ayudasen y cuando os envié un email a vosotros, tú firmabas el email con tu nombre y apellidos y lo primero que hice fue googlearlo y encontré un blog de estoicismo y hablas de filosofía estoica, etc. Y ya por eso ya habíais ganado, prácticamente las respuestas ya dio igual. Y según tengo hablado contigo, eres un gran apasionado de los estoicos, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú esto? Por ir a un tema un poco concreto, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal. Claro, en ese aspecto, sí, en realidad tienes razón. Esa es, desde mi punto de vista, una visión muy estoica. En realidad nada es malo ni bueno, son decisiones que haces en la vida y tus decisiones, en realidad, todo lo que importa o lo que tú puedes controlar es las decisiones que haces en la vida y esas son las que te llevan a un sitio u otro. Entonces, esto es una decisión que algunas personas hacen y no es ni mejor ni peor que otro estilo de vida, ¿sabes? Es decir, hay gente que dice, es que tienes que empezar a viajar porque viajar es lo más, pero no, a lo mejor hay personas que son felices. Imagínate, pues, tener una casita en un sitio con su librería y tomándose su café por las tardes leyendo un libro. Y eso es súper, es fantástico. ¿Por qué esa persona tiene que empezar a viajar? Todo esto en la vida son decisiones. No hay cosas buenas ni malas por sí. Eso te lo dice mucho el estoicismo y es verdad. Y el caso de ser uno más digital es un poco eso. Sí, al final, si eres feliz, está exactamente igual. O sea, mientras no perjudicas a los demás, pues, sé feliz como quieras y no pasa nada. Exacto. ¿Cuándo descubriste la filosofía estoica y cuando empezaste a ser un poco más consciente de lo que había ahí, digamos? Pues, la verdad es que cuando empecé, fue un poco cuando empecé a emprender, emprender es asusta, sobre todo al principio, porque dejas de, en ese momento, en el momento que empiezas a emprender, empiezas a ser responsable de todo lo que te pasa. O sea, quiere decir, ya no tienes un trabajo muy sencillo, muy sencillo, o no sencillo, pero tú tienes un trabajo que te dicen, tienes que hacer esto de 9 a 5 de la tarde y yo te pago. Ahí tu responsabilidad es simplemente asegurarse que hace bien tu trabajo. Cuando empiezas a emprender, eres responsable, vamos, básicamente de todo. Y eso, al principio, asusta y genera mucho estrés. Entonces, hablando con un amigo alemán, que también es nomad digital, me comentó, ¿por qué no te echas un vistazo a este libro? Me pasó el libro este de 366 meditaciones, estoica de una cada día. Al principio lo intenté leer y me costó mucho y lo dejé. Pero luego, unos años más tarde, decidí hacerlo como en plan, bueno, voy a leerlo, me comprometo, escribo un post cada día sobre la meditación estoica del día. Y me ayudó muchísimo porque me ayudó como a sentarme y ver las cosas desde una perspectiva un poco más. No tengo que enterarme de todo, no todo me tiene que importar. Las cosas pasan y a veces pasan cosas malas y eso está perfectamente bien. No significa que sea un fracaso o que el universo esté contra mí. Entonces, esa escapacidad que tiene el estoicismo de permitirte ver las cosas con perspectiva de... Hay cosas ahí fuera, buenas y malas, pero es como tú te las tomes, realmente hace la diferencia. Eso me ayudó un montón y la verdad es que a mí por lo menos me sirvió para aprender mejor. Tal cual, me encanta. Has mencionado algo, saltando un poco de tema, pero es que te quería seguir un poco los estoicos y de hecho seguramente volveremos, ¿no? Que son las prioridades. No has dicho prioridades, pero bueno, lo he sacado de algo que has dicho. Y es que al final cuando trabajas por tu cuenta tienes que dar mucha... Tener mucha claridad más bien para dar orden a lo que va primero y a lo que va después o a lo que tienes que decirle que no. Y hay algo que desde el último podcast con Manuel Cortada me está rondando la cabeza todo el rato. Que muchas veces preguntamos a la gente qué hacer, ¿no? Y en el póker pasa también mucho que la gente te pregunta ¿Cómo jugar esta mano? ¿Cómo jugó esta otra? Y muchas veces nuestras respuestas como jugadores profesionales son ambiguas. Porque es que depende de muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos decir a una persona para que mejore muy rápido son los 5 o 6 errores catastróficos que le van a ahorrar perder el 90% de lo que ella perdía. Y con esas 5 tonterías vas a perder mucho menos, ¿no? Y en la vida la verdad es que pienso que también muchas veces que te digan qué hacer está bien pero el que te digan qué no hacer, el evitar errores gordos o pequeños de forma consecutiva o medianos, etcétera, es muy importante, ¿no? ¿Y a qué le dices tú que no o qué no haces? Pues la verdad es que uno de mis mayores problemas desde que empecé a emprender o que siempre he tenido es que tengo lo que se llama, lo que llaman los ingleses es el shiny object syndrome, que es que si veo algo que me gusta como que enseguida me enamoro de esa cosa y me pongo a hacerla. Entonces veo otra cosa a la semana, aparece otra cosa y entonces o esto es lo máximo, me pongo con ello y dejo lo otro. Entonces aparece otra cosa y igual es como... Entonces mi mayor obstáculo fue superar eso, es decir, sé, no, céntrate, estás haciendo esto, te has comprometido algo y llega a algún sitio con esto y pues ya si quieres dedícate a otra cosa y eso me costó muchísimo. Entonces eso me enseñó a decir no, es decir, oye Nacho, tengo este proyecto súper interesante, ¿qué tal? Y claro, me lo decían, jolín, pues este proyecto es súper interesante en realidad y aprender a decir no fue lo que más me costó. ¿Alguna herramienta o truco o forma que hicieras o recordatorio o algo para decir que no? Para mí fue poner en una balanza lo que tenía ya con el proyecto y recordar por qué lo empecé con ese nuevo shiny object que aparece, un objeto brillante que aparece porque cuando aparece ese objeto nos hace olvidar por qué empezamos con el primero. Entonces si vuelves atrás y recuerdas, espera, ¿por qué empecé yo a hacer esto? Y mira lo que he conseguido. O sea, son dos cosas, la excitación o el inicial que tenías con ese proyecto y además ver todo lo que has hecho ya, decir, jolín, no voy a tirar esto a la basura, ¿sabes? Porque he trabajado un montón en esto. Es que te lo pregunto porque mientras estabas hablando me iba a levantar a irme porque es que exactamente identificado, pero al 100%. De hecho, en mi pareja a veces me lo dicen, en plan, es que dejas todo a medias. Y le digo, a ver, vas a ponerlo con un poco de perspectiva, ¿no? Y ahí es cuando sale Miego a la defensa. Porque en el fondo es lo que tú has dicho, en el fondo es eso. Pero Miego dice, a ver, yo me dedico a jugar al póker. Aparte tengo algunas cosas que me gustan, me inquietan y voy haciendo más rápido o más despacio porque lo que tiene prioridad es el póker y, bueno, pues mi salud o aprender, etc. Después, si aparecen cosas que me llaman la atención, y es aquí los objetos brillantes que dices, es cuando a veces un día, a veces una semana, a veces un mes, ¿no? Y aparte hago inmersión. Es decir, me fascina en ese momento porque, como dices, es brillante y lo que quieres es acercarte mucho y muy rápido. Y también tengo problemas marcando, digamos, bueno, lo que acabamos de hablar, marcando las prioridades. Y te preguntaba cómo hacías, que me parece muy interesante, porque yo lo que hago normalmente es cuando detecto que hay cosas amenazando mi atención, me voy a un documento que tengo cada mes, cuáles son las tareas principales. Por ejemplo, el mes de enero. Bueno, o el mes de diciembre, que es un poco más fácil porque son más las navidades. Era familia, preparar el año siguiente, aprender bastante y prepararme para jugar a internet porque este año, a partir de principios de año, es cuando iba a dedicarle energía de verdad, ¿no? O este mes, bueno, el mes de enero, fue jugar póker y ya está, creo. Estuve casi dos semanas a Los Ángeles, entonces eso tenía mucha prioridad, incluso prepararme antes. Este mes, pues grabar podcast, ¿no? Y tengo un montón de gente para grabar podcast. Entonces voy a esa lista y digo, vale, no, es que esto tiene prioridad. Y a lo mejor de una forma subconsciente, si que hago eso, voy un poco a los porqués, pero la verdad es que no. Parece muy interesante porque creo que nos pasa mucho y al ser emprendedor o autónomo, al final, que es lo mismo, es más fácil llegar a la solución y a mejorar en esto, creo, porque si no lo haces, no comes. Entonces, ves el problema, el error en ti mismo, lo que puedes mejorar y rápidamente tienes que mejorarlo. Sin embargo, creo que es algo que está bastante inculcado en la sociedad, todo esto de ir un poco reaccionando respecto al día, en vez de tener clara tu hoja de ruta, ir diciendo no a esto, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Es muy difícil. Sí, tienes razón. Y no solo que es complicado si no te lo han inculcado y a nosotros no nos lo inculcan o por lo menos a mí no me lo inculcaron. Entonces, la disciplina que requiere, lo que haces, que me parece, de hecho, alucinante, eso de tener esa planificación y ese documento que te ayuda a centrarte, decir no, no, a ver, yo tengo que hacer esto, esto y esto, eso debería enseñarse, de hecho, en la escuela porque es algo que no nos inculcan y puede ayudar un montón. Aún así decir que, a pesar de tener eso, tengo cosas que me llaman la atención y miro e investigo, ¿sabes? Pero simplemente que mi energía principal no se vaya, digamos. O sea, obviamente tengo curiosidad, afán y todo esto y sigo mirando cosas, pero no de una forma desmedida. Incluso puede haber momentos para hacer eso, ¿sabes? Para mirar cosas de forma desmedida y meterte en cosas, sumergirte en nuevas cosas, ¿no? Claro, yo me he puesto una regla. Si quiero hacer un proyecto friki, porque yo soy muy friki, tengo en mí, depende de cuándo, estos objetos brillantes, si aparece un objeto brillante, digo, mira, si realmente creo que merece la pena, voy a hacerlo como una cosa que, un proyecto de fin de semana. Empiezo, me gusta y tal, pero no pierdo de vista, como tú has dicho, que mi energía principal se tiene que centrar en este. ¿Tienes alguno entre manos que estés haciendo? Siempre tengo alguno, pero este año mi determinación ha sido quitarme esos proyectos. Así que ahora lo que estoy intentando hacer es cada mes quitarme uno de estos proyectillos de fin de semana que está empezando durante los años anteriores. Es más difícil todavía. Suena que tienes muchos ya. Sí. Y volviendo un poco, retomando un poco el tema del estoicismo, antes te saqué el tema de que es bueno, que es malo, que las cosas son subjetivas, ¿no? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy más has aprendido o más te ha impactado de la filosofía estoica? Para mí, la mayor revelación del estoicismo ha sido que no necesito ni saberlo todo ni expresar mi opinión sobre todo. Es como siempre, mi mayor problema siempre ha sido pues como en una discusión, como que estás con tus amigos y entonces ellos te cuentan lo que piensan de lo típico política o lo que sea y tú tienes que estar leyéndolo en todos los periódicos y estar al día de los últimos avances políticos tal y cual y luego tener tu opinión, discutirlo y defenderla como si tu opinión, como si el hecho de no tener razón te hiciera menos válido o tuvieras un problema con no tener la razón o tuvieras que tener la razón o la opinión. Y entonces, para mí lo más, lo que me ha dado el estoicismo que considero más valioso es decir, espera, ¿por qué tengo yo que saber de todo y tener una opinión? A lo mejor está bien simplemente sentarme con mis amigos, escuchar lo que ellos piensan sobre un tema político y que no me afecte en el sentido que no tenga que discutir contigo o demostrarte que sé más que tú o decir mi opinión sobre lo que tú piensas, simplemente disfrutar lo que tú me quieres compartir. El conquistar la necesidad y luego lo rellenas con lo que sea. Hay un libro que se llama The Daily Stoic de Ryan Holiday que seguro que lo conoces que es una aproximación al de 350 meditaciones es uno por día y esta semana o la semana pasada leí una que básicamente rescata un texto de Marco Aurelio o quien sea y luego Ryan Holiday este autor americano reflexiona un poco y la que rescataba este día no recuerdo ni de quién era ni la voy a decir perfectamente pero básicamente iba Alejandro Magno con sus tropas y se encuentra en medio del camino ahí a un señor mayor y va uno de los soldados de Alejandro Magno y le dice que se aparte el camino y el señor le dice que no y dice pero ¿cómo osas no apartarte? ¿Sabes quién es este señor? es Alejandro Magno ha conquistado toda tierra conocida tal 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 un discurso así muy humilde y le dice este súbito el soldado le dice ¿y tú? ¿qué has hecho? dice yo he conquistado la necesidad de tener que conquistar el mundo y es un poco lo que has expresado conquistarse a uno mismo y no tener las necesidades que es un poco también se puede unir con lo de antes de necesito hacer esto necesito hacer lo otro y te mueves un poco por impulsos y eres dueño de ti mismo Exacto además es algo que cuesta un montón o al menos a mí siempre me ha costado muchísimo porque es como el impulso natural que tenemos todos es a querer demostrar lo que sabemos y comentarlo todo y también todas las fuentes de información que nos vienen como tratan siempre de afectarnos o influirnos como las redes sociales o los políticos comentarios periódicos entonces cuando consigues decir bueno esto realmente no es tan relevante o tiene la importancia que yo le quiera dar eso te ayuda un poco a añadir muchísima tranquilidad a tu vida la verdad Sí la verdad es que admiro mucho el temple de los estoicos para todo bueno pues si es esto no pasa absolutamente nada si es tu opinión es tu opinión lo puedes llevar a cualquier área de hecho se dice que un oficial americano durante la segunda guerra mundial que estaba destinado al pacífico era un amante súper pronunciado de los estoicos y que cuando bueno no sé si cayó en un caza o algo la cuestión es que los japoneses lo capturaron y estuvo durante muchos años en campos de concentración japoneses y él asimismo se contaba luego que él se dijo bueno aquí comienza de verdad mi aprendizaje estoico o algo de este estilo hasta ahora he aprendido ahora lo vamos a poner en práctica pero bueno en realidad lo ponemos en práctica en el día a día como bien mencionas en cualquier situación sí pero también es verdad lo que has dicho que es cuando te enfrentas a una dificultad seria es cuando tienes la oportunidad de aprender de verdad de todo lo que has practicado lo usas día a día pero en el momento en que aprendes de verdad es cuando te encuentras con alguna gorda y es cuando eso lo tienes que ver con una oportunidad para aprender y practicar el estoitismo de verdad como un desafío ese señor volviendo un poco al tema de emprendimiento y la empresa cuéntanos un poco cómo ha sido la trayectoria o sea nos has contado así un poco cómo empezó ahora sabemos que está yendo muy bien y que está creciendo pero cuéntanos uniéndolo también mejor un poco a esto un poco de obstáculos que ha habido o cosas que no tenían su sentido o cotillos internos en la empresa también nos sirven la verdad es que ya te digo lo que me sorprendió es que esto surgió un poco como yo no me lo esperaba simplemente que tenía empecé con mi empresa en Estonia que inicialmente era yo tengo un background de desarrollador técnico friki entonces yo empecé a hacer en España no tenía solución no tenía salida estaba ahogado y no una empresa española no me daba era una solución que no cabía en mi maleta si quería viajar con ella y a nivel a nivel de gestionar la empresa también es un desastre entonces empecé con la empresa en Estonia fue para mí tal cambio que empecé a escribir sobre ello en el blog y hablarle a la gente claro entonces en ese momento de oh my god que has descubierto algo como que ha cambiado tu vida tanto que quieres un poco hacer partícipe a los demás de eso y claro llegó un punto en que empecé a tener como mucha gente pues mira es que tengo este problema quiero hacer mi empresa en Estonia pero no sé cómo hacerlo no consigo encontrar una persona que me abra la empresa que me dé contabilidad entonces al principio como intentaba como hacer como una especie de labor de consultoria con esa gente pero llegó un momento que dije tengo tantas peticiones de estas que por qué no es como una oportunidad de negocio que se me está pegando así en la cara me está dando golpes en la cara y yo la estoy esquivando los golpes en vez de devolverlos entonces me decidí a devolver los golpes y dije voy a porque ¿qué hace falta para montar un proveedor de servicios? entonces al principio fue duro porque necesitas contable necesitas una licencia oficial que hay que tener ahí una presencia en Estonia y al principio fue súper chungo porque hasta que tienes una infraestructura que te permite ser como se dice profitable que se me olvida ser rentable desde el principio es muy complicado pero llega un momento en que empiezas a crecer a crecer y últimamente hemos tenido este crecimiento que no me lo esperaba no se lo esperaba en el equipo por eso de hecho hoy me he pasado el día de hecho hablando con candidatos de contables y candidatos de soporte del usuario que vamos a entrar en el equipo ahora y estoy súper contento pero claro la gente tiende a ver todo como tú bien dices la filosofía que sigues tú de falla con éxito la gente tiende a ver los sucesos como el evento del éxito como fíjate lo que ha hecho esta persona que ha llegado hasta ahí y tiene un negocio pero lo que no se ve es todos los fallos no solo los fallos sino el proceso duro que has seguido fallando 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 hasta que por fin has conseguido que la cosa arranque que es lo importante realmente lo que hay que saber apreciar si de hecho por lo general cuando preguntas a la gente cosas de un resultado digamos malo bastante malo o de uno bastante bueno estoy siendo muy generalista ¿vale? no quiero poner el dedo sobre nadie pero preguntas que lo ha causado y suelen decirte un momento muy concreto ¿sabes? por esta razón la que sea y esa es mi opinión ¿vale? o sea genérica esto pasa muchas más veces que otra cosa a todos los invitados del podcast les he preguntado o la mayor parte les he preguntado sobre su mayor error o una pregunta de este estilo y todos hablan sobre una constante por ejemplo no haberme juntado con más gente de este estilo haber estudiado de menos durante años lo que sea pero era una era un hábito por lo general no era una acción concreta y por eso están ahí y por eso de hecho los traigo al podcast porque tienen mejores resultados porque entienden que lo importante son los hábitos no son las acciones concretas de hecho ayer hubo un podcast que no pude grabar y me quedé hablando un rato con esa persona que no voy a decir nada porque bueno secreto no sé este capítulo donde va a ir etcétera y hablamos de eso una sesión muy mala en el póker por muy mala que sea al final del año da igual mía es la gráfica y está camuflada es que está camuflada y puede ser horrible es que da igual los sucesos dan igual pero los hábitos son súper potentes sí efectivamente estoy de acuerdo la gente tiende a ver esos eventos como puntuales en el tiempo pero en realidad no deberíamos verlo como eventos sino como procesos algo que está pasando a lo largo del tiempo y que normalmente todo el mundo a lo mejor tiene como una cualidad que hace que esté más predispuesto a fallar en ciertos aspectos en mi caso por ejemplo ha sido diría que es la excesivo perfeccionismo o incapacidad de dejar que otras personas delegar incapacidad de delegar o de pensar que siempre lo voy a hacer yo mejor las cosas eso también me dio el estoicismo es una cosa que tienes que trabajar muchísimo si lo entiendes porque es que no te deja delegar y no te deja crecer pero en realidad no es un evento como fallé por esto o bueno fallaste por esto pero llegaste hasta ese fallo por un proceso lógico o menos lógico pero que te llevaste allí y seguramente por el camino hubo señales pequeñas señales que te lo iban y te lo fueron mostrando total ¿cuál es el perfil de gente que se abre una empresa con vosotros en Estonia? pues son gente que tiene de algún modo que no encuentra respuesta a sus preguntas en el sitio en el que viven o que no quieren estar atados a un lugar geográfico o que están en un negocio o tienen una idea en mente que no tiene respuesta en su lugar porque no se entiende por la administración o que sea por gente que tiene a lo mejor desarrolladores que quieren vivir hoy aquí mañana en Tailandia y pasado en Francia o startups globales que necesitan un marco que no les aplaste antes de que puedan tener un poco de revenue o un poco de beneficio o clientes o tracción o lo que sea entonces son gente que tiene una mentalidad yo pienso personalmente mi punto de vista es que son gente que tiene una mentalidad que no encaja por alguna razón en el framework de negocio en el que se mueven en su país o en su sistema de negocio no encajan allí porque es un sistema muy tecnológico y no se entiende o porque tienen independencia geográfica y no tienen una respuesta para esa necesidad que tienen y para que la gente coja un poco de perspectiva en que se aventaja Estonia para esta gente que le ofrece que no le ofrecen los otros países primero que es un país el país funciona como una startup en realidad es un país que entiende primero la tecnología tengo que decirlo es que en cuanto has dicho lo de la startup lo primero que he pensado lo primero que he pensado es que el país no es rentable pero la gente sigue inyectando millones es lo que me han venido a las startups el siento tenía que soltarlo bueno bueno la verdad es que en ese punto es increíble porque claro Estonia es un país muy pequeño tiene un millón trescientos mil habitantes me parece y sin embargo tiene un montón de inversión de empresas exigente de fuera porque claro han creado este programa que permite a cualquiera tener la empresa allí y en realidad es un poco eso lo que están diciendo sí me muestra un poco troleo pero es que tenía la punta de la agua y quería decirlo no pero bueno es prófito la diferencia fundamental es eso que son rentables pero lo que ha conseguido Estonia es por un lado entender la tecnología de ellos que eso ya es es un país donde un político de ese país no diría que Twitter cuesta dinero estamos moviendo en un nivel por lo menos de conocimiento básico de lo que es internet y aparte ellos entienden que hay gente la que entienden los nuevos negocios entienden que hay youtubers escritores traductores desarrolladores designers gente que viaja que se mueve y que funciona cien por cien en internet o sea su lugar de negocio su lugar de trabajo es internet entonces ellos han visto que hay una oportunidad en ese mercado y dicen aquí hay un montón de gente que tiene esta necesidad que trabajan online y necesitan a alguien que les dé un negocio y sin preocupaciones es estupendo de hecho hay gente que bueno que piense y es normal porque todavía es algo muy nuevo y novedoso que Estonia los impuestos es lo más ventajoso que hay en el mundo digamos y no es que sea nada negativo es decir no son no te acribillan impuestos ni parecido pero tampoco es el sitio más ventajoso pero lo que ofrece es eso que el gobierno entiende muy bien o entiende mucho mejor que otros países y no te va a dar ningún tipo de problema ni te va a romper la cabeza porque tu negocio ganas dinero o cada día estás en un país del mundo a ellos no les importa claro eso está muy bien bueno lo que han dicho también es importante que tienen hay beneficios sobre todo para la gente que está empezando porque no es un paraíso fiscal al final tiene un sistema de impuestos igual el porcentaje de impuestos es el mismo que en España lo que han hecho es como este sistema tan inteligente de que solo pagas impuestos cuando distribuyes beneficios para gente que está empezando que en ese momento no tiene un montón de no se va a asignar sueldos ni dividendos porque no tiene mucho beneficio en la empresa eso les permite empezar la empresa y que crezca y luego ya ellos saben Estonia sabe que al final son bastante lindos ellos es como una apuesta yo apuesto sé que prefiero tiene empresas que tienen empleados y pagan un montón de impuestos porque les he dejado crecer que 100.000 freelancers o autónomos o pequeñitas empresas que no llegan a fin de mes y no pueden contratar ni a una sola persona entonces ellos saben que van a obtener más restabilidad al final es como una apuesta te dejan crecer a la vaca para luego ordeñarla en vez de ordeñarla antes de que nace la vaca exacto pero es una situación que es win-win como dicen todo el mundo gana porque si a mí al principio me dejan crecer y me dejan tener un negocio cuando yo llego a un negocio de 6 cifras por ejemplo a mí no me importa tener contratada gente en Estonia gente puede Estonia pagar y pagar impuestos a gobierno Estonia porque se lo han ganado me han permitido llegar a ese nivel volviendo un pelín al tema de los viajes y como Asparte has mencionado esto que eres muy inquieto y que te gustan mucho los objetos brillantes que cuando ves algo te llama mucha atención has detectado lo digo porque a mí me pasa mucho que cuando viajas ves muchas necesidades por el mundo o cosas que se pueden mejorar y no te entra como una inquietud de aquí podría hacer esto aquí podría hacer esto otra sí, sí, sí de hecho iría más lejos y te diría que cualquier persona que quiera emprender lo primero que tiene que hacer yo no soy de estos que dicen la solución a tus problemas es viajar porque todo el mundo tiene que viajar y ser un tema digital no, no pero sí recomendaría a un emprendedor o alguien que quiera vender algo nuevo que primero viaje y visite otros lugares porque se te ocurren cosas ves otras escenas por ejemplo en Estonia y en Letonia todo el mundo está loco sobre el cripto criptoempresa cripto tal están abriendo exchanges criptocurrencies etc hay un movimiento allí que cuando te sumerges en ese ecosistema de startups y de gente haciendo esas cosas es que sí o sí se te ocurren ideas y no solo eso ya sino que cuando ves lo que otras personas están haciendo en un lugar luego ves las carencias de otros lugares por ejemplo en Croacia en Zagreb todo lo que es una ciudad muy plana y hay un montón de gente que se compra los patinetes estos eléctricos que se llevan ahora pero no hay ninguna empresa todavía como en Estonia o incluso en España creo que hay ahora también una que ofrece estos patinetes como alquiler tipo hay algunas en Zagreb no han llegado pero hay una demanda porque tú ves a la gente comprándose esos patinetes y usándolos a nivel personal entonces no puedes evitarlo si ha viajado piensas la primera empresa que llegue y ponga estos patinetes para alquilar se va a forrar si es que me ha venido a la mente porque es algo que durante mis primeros años de adulto y viajando de forma frecuente me pasaba muchísimo y me ha salto la pregunta ahora porque digo no sé si yo soy muy raro y lo primero que yo siempre pensaba era eso de tengo que montar una empresa de esto aquí tengo que hacer esto aquí tengo que hacer lo otro creo que es una peculiaridad creo de los emprendedores por lo que he visto al final cuando emprendes cubres necesidades y cuando ves que falta una necesidad dices hostia pues tengo que ayudar a esta gente a esto o lo que sea si llega un momento que la mente está como la educas a mirar esos puntos aquí falta esto aquí falta esto al final lo que has dicho también parece súper interesante que la gente dice yo quiero dedicarme a viajar y para mí entre comillas es como decir yo quiero dedicarme a leer o a comer bien o a hacer ejercicio es decir debería ser obligatorio porque te abre la mente ya no sólo pues para emprender sino para entender otras culturas o respetarlas o un millón de cosas que al final es como la frase esta que dice no viajar o no moverse de donde vives es como tener un libro y sólo leer la primera página o sea te estás perdiendo muchísimas cosas sí para hacer la segunda parte y entre comillas cerrando te quería hacer un poco unas preguntas un poco más genéricas claro todo el mundo pueden ser breves o no bueno las primeras dos son bastante breves la primera es un libro que te haya impactado un libro que me ha impactado Start Small Stay Small de no voy a decir bien el nombre es un libro cuando yo estaba en el en el mundillo de las startups parecía que el fin y el fin principal de todo era crear un proyecto que fuera vendible conseguir inversión y como pegar el éxito que es lo que todo el mundo quería el que te invirtiera y como salirte pero a mí esa filosofía de vida no me convencía porque yo lo que quería crear era algo que tuviera sentido y que lo siguiera teniendo no algo que simplemente lo estoy creando para venderlo entonces cuando descubrí este libro Start Small Stay Small a ver si puedo encontrar de quién es Start Small Stay Small para mí cambio Rock Whaling se llama el del hombre Start Small Stay Small de Rock Whaling porque te enseña este hombre es un microemprendedor y eso de hecho dio nombre a mi blog Micropreneur Life es un microemprendedor y lo que te dice es lo contrario es crea cosas que tengan sentido para ti que sean rentables desde el principio no busques inversión sino buscar negocio y entonces cuando llega un momento que las automatizas y que te den beneficio es otra manera de entender el emprendimiento como más personal a lo mejor y la verdad es que a mí me cambió la vida porque decir yo quiero hacer algo que tenga valor para mí y que vaya a funcionar ahora y dentro de X años no algo que vaya a vender sí y que te sientas realizado de hecho se puede unir un poco a lo que decíamos antes de cuando vas a un sitio y ves una necesidad es una necesidad por lo general desde tu punto de vista y tu creencia es decir tú serías el primer consumidor llegas a un sitio y no hay zumos por ejemplo yo cuando viajo intento buscar muchos sitios de zumos verdes o de me suelen plantas de verduras vegetales o de frutas porque cuando viajas es muy cómodo tomarlo y aporte nutricional entonces me parece muy interesante porque es que al final es un poco esto vas a un sitio y faltan esas cuatro cosas las haces porque a ti te gustaría tener ese servicio el primero eres tu primer gran fan digamos claro también entiendo la otra parte que es como hay gente que tiene como ese subidón lo que le llaman los emprendedores en serio como quiera llamarlo que es como que tiene el subidón de crear algo que no existe entonces le dan como mucha tracción y lo venden entonces ellos lo que buscan es esa descarga de adrenalina lo que les importa menos es realmente lo que están haciendo puede ser cualquier proyecto ellos lo que quieren es ese subidón de adrenalina de mira lo he hecho he empezado desde cero y lo he llevado a cien entonces eso está bien pero claro mi visión era completamente diferente si lo uníamos con lo primero que hemos hablado de todo al principio es que cuando persigues el dinero muchas veces el dinero se escapa exacto un principio o valor principio o valor transparencia es como es súper importante a nivel personal con la gente con mi pareja o con mi familia y a nivel de mi empresa con mi equipo siempre sé tú mismo transparencia significa que te muestres como eres que no escondas tus errores todo el mundo somos humanos no tienes que ser el súper jefe ni tienes que ser el súper amante ni el súper hijo si tienes errores muéstrate como eres y pide perdón ¿sabes? me gusta ¿qué crees que podrías dejar de hacer hoy que te aceleraría en la consecución de tus objetivos? pues de hecho estoy cerrando proyectos que tengo tenía una una red social para el residence tenía Digital Leaves que es la la empresa que tengo más de desarrollo para seguir en contacto con mi parte friki esas cosas a las que me apego de manera sentimental en realidad me 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 tiran un poco para atrás de otras cosas y entonces mi objetivo quitarme algunas de ellas ahora esta pregunta no tiene por qué ser a nivel empresarial o de emprendimiento o lo que sea algo que de verdad quieras compartir y es sobre un error que hayas tenido algo que no haya salido como querías entonces son tres preguntas la primera es ¿qué expectativas tenías? luego ¿qué ocurrió? y ¿qué aprendiste de eso? bueno cuando empecé a nivel cuando empecé por ejemplo la empresa en Estonia al principio tenía como esa necesidad de encontrar contables y gente que conociera las áreas que yo no conocía entonces en un primer momento pensando más desde un punto de vista económico o ratuza por así decirlo que a nivel maduro lo que hice fue buscar no contratar a gente buscar gente que pudiera estar conmigo buscar talento sino buscar outsourcing que se llama de gente que pudiera contratar rápido y que me pudieran sacar de la situación eso fue un error porque no estaba construyendo un equipo estaba construyendo mercenarios estaba trabajando con mercenarios y para mí fue claro mis expectativas fueron que esas personas pudieran integrarse en mi equipo y trabajar como parte del equipo pero eran mercenarios eso es lo que no entendí y eso me llevó a una situación un poco desastrosa que tuve que arreglar invirtiendo en construir un equipo aunque fuera más trabajoso y más costoso y más problemático pero a la larga mi edad que te suelen preguntar de menos ya sea en entrevistas tu equipo tus amigos a nivel personal que crees que la gente te pregunta de menos que es consideras importante o no en esta conversación que consideras que es importante y que de lo que deberías o te gustaría hablar más pues la verdad es que no no sabría decirte nada al revés estoy normalmente prefiero escuchar más que hablar o sea que si me preguntan menos pero hablan más de ella yo lo prefiero aprendo más pues estas eran todas la última era a que le dices que no pero bueno lo introdujimos a mitad de la conversación porque era el momento no sé si hay algo de lo que no hemos hablado no hemos profundizado o a lo mejor te he cortado en algún momento que te gustaría hablar más no la verdad es que ha sido muy interesante la charla y la verdad es que agradecerte haberla tenido porque hemos hablado prácticamente de lo humano de lo divino estricismo emprendimiento me parece súper interesante si ha sido un intento de hacer algo diferente porque para repetir preguntas que todo el mundo hace no tiene sentido hacer algo nuevo así que cuéntale un poco a la gente brevemente si quieres que lo vas a hacer mejor que yo dónde te pueden encontrar y matizar un poco pues de qué va tu empresa en Estonia a lo mejor un elevator speech o lo que consideres perfecto pues de la empresa en Estonia somos proveedores oficiales del programa Irresidencia Estonia que permite a la gente abrir una empresa en Estonia sin ni siquiera pisar el país y tener una empresa que se puede gestionar al 100% online eso está muy bien si viajas tienes inquietudes y quieres emprender o no quieres estar atado a una localización física nosotros lo que hacemos es que ayudamos a crear la empresa y te llevamos la contabilidad para que tú solo tengas que preocuparte lo que importa que es hacer crecer en tu negocio ¿y dónde te puede encontrar la gente? tanto a ti como la empresa importante en tuempresanestonia.com e incluso mandarnos un email al contacto arroba tuempresanestonia.com y os respondemos yo o parte o alguien del equipo genial pues ha sido un auténtico placer de hecho me ha gustado mucho hay temas que me gustaría incluso profundizar más pero tampoco quería alargarlo demasiado por temas de tiempo intentar mantener unos tiempos razonables pero bueno tienes el blog de estoicismo para la gente que le interese lo dejamos en la descripción si quieres mencionarle el nombre si es microprener.life aún así queda la descripción y bueno que ha sido un auténtico placer como dije aparte yo estaba en Filipinas en un viaje de póker en ese momento cuando os estaba contactando vosotros y cuando pusiste el nombre y lo googleé y empecé a leer sobre ti después la respuesta estuvo super guay que fue porque somos más caros o cobramos un poco más porque ofrecemos un mejor servicio y más personalizado y bla 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 y dije joder o sea vale pagas un poco más pero es que es mejor o sea como cuando vas al super ¿por qué esta carne vale más? porque es mejor señor pero cuando miré un poco de ti en internet dije estos estos porque porque no quiero tener un mercenario así que ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí y poder charlar muchas gracias para mí también ha sido un placer y sobre todo las palabras que has dicho es realmente el mejor premio que puedes recibir nadie es que alguien le diga algo así de su trabajo que estás ayudando a los demás es lo mejor que alguien te puede decir sobre tu trabajo bestial que de hecho bueno ni que decir porque se puede ver en la página web pero que nosotros falla con éxito la empresa está en Estonia falla con éxito que siempre que lo pongo con las diras y la gente me mira en plan ¿qué es eso? pero mi experiencia pues es increíble por eso seguimos con vosotros así que muchísimas gracias por aquí Ignacio y nos vemos pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.